Muchas gracias, pues es verdad que giraron una orden de aprensión contra Silvia Urquidi por despojo. Pues justamente para saber esto nos vamos a enlazar con nuestra compañera adorada, por supuesto, Adis Tuñón de Univisión, que nos tiene toda la información. Buenas tardes, Adis. ¿Qué nos tiene respecto a este tema tan polémico? Polémico, muy controversial, queridos amigos de primera mano, Mona, te platico. La noche de anoche estábamos ya todos queriendo hacer la meme cuando salió a relucir esta información a través de las redes por parte de un diario nacional muy reconocido y pues yo me lanzó inmediatamente a la Fiscalía, que obviamente en horas ya no de oficina no me pudieron atender. La fuente citaba como información al señor o abogado Filiberto Terrazas, que fue abogado de San Gabriel por muchísimos años. Fui a la casa de don Filiberto, me dijeron que don Filiberto se encontraba en el caso de Texas y desconocían que don Filiberto hubiera dado esta declaración. Hoy en la mañana, a primera hora, hicimos guardia en la Fiscalía del Estado de Chihuahua y la declaración fue tajante. Desconocían, no tenían ningún conocimiento de orden de aprehensión ninguna. No se había tirado ninguna orden de aprehensión en contra de Silvia Urquidis. Dicimos, bueno, esto entonces fue una farsa, esto no fue una información real, pero déjenme les cuento, no me quedé con la dura. Y lo que dice nada menos que al periodista que hizo esta nota. Es un periodista que tiene más de 38 años trabajando en el medio, no es precisamente un periodista de textáculos, y él me relató que esta información se la dio en persona el mismo abogado de San Gabriel. Me señalo, y esto lo tengo muy claro, la Fiscalía jamás se va a mostrar un documento de orden de aprehensión, porque esto es una en contra de la misma secrecía del proceso. Claro. ¿Cómo nos quedamos, amigos? Pues esperando. Esperando saber qué más va a pasar, si es cierto o no. Sí nos suena muy extraño, porque es a todas luces atípicos. Lo que sabemos es que el día de hoy estaría llegando Junior, Alberto Aguilar Junior, a Ciudad Juárez, para presentar documentos que prueben que es hijo efectivamente de Juan Gabriel, y también están llegando más medios aquí a Juárez. Se están moviendo las aguas, hay muchas veces en el río, pero no sabemos si habrá tormenta. Voy a decir, pero a ver, ¿qué es hijo de Juan Gabriel o no? Dice Pous, el abogado albacé de Juan Gabriel, que no es su hijo, que tuvo una relación con él, cariñosa, de amistad, que lo ayudó porque era de los niños del albergue Semillase, pero que no es su hijo. Ese es el escenario. Supongamos que sí es hijo de Juan Gabriel, escenario B. Si Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez, decidió no dejarle ni chicles a Junior, no le va a tocar nada. Claro, porque no es heredero. Una cuestión es la identidad parental y otra la sucesión, la herencia. No es heredero a decir de este testamento. Sin embargo, lo que está peleando Junior en este caso es el tema de despojo con la casa del alerdo. Respecto a si eso no es hijo, Gustavo, recientemente de cierta América presentó un documento que fuimos a sacar directamente al registro civil donde se muestra, o pesadísimo está, que él fue registrado a todos los días de su nacimiento por Alberto Aguilera Valadez en Michoacán de Hidalgo. Un acoso que le estuvo escondiendo mucho tiempo, pero volvemos al punto y tienes toda la razón. Un acoso perifo, y otra ser parte del heredero. Exactamente. Oye, ahora, el despojo, hasta donde yo entiendo esa casa del lerdo, que es la que da espalda por la parte de atrás con Semillase, escuela o casa hogar de niños, esa casa es donde vivía este muchacho, muy cerca de la frontera con el Paso, Texas. De ahí, la misma Silvia Urquidy fue la que nos dijo aquí que ya lo había corrido, que por borracho y que por hacer fiel, y porque no me acuerdo qué más, pero que lo había corrido. Pero si la señora en comodato se lo había prestado a él, pues yo creo que no hay despojo, ¿no? O no entiendo. Son, Gustavo, y tocas puntos muy importantes. Silvia Urquidy se ofreció a darle en comodato, es decir, derecho de uso, más no entregárselo ese bien. Porque ella dice haber sentido lástima de que no tenía dónde llegar Junior. Después de que ella dice haber visto un mal uso del inmueble, y yo personalmente entré a ver muchos destrozos en la casa del lerdo, ella decide aprovechar que él esté en Tijuana para forzar las cerraduras de la casa, entrar y sacar las pertenencias de Junior y sacarlas, vale, sacarlas a otro punto. Eso es lo penado, por eso aprovecha Junior para hablar de Descoco, porque no hubo testigos, no fue notificado, y ahora hasta la acusa de robarse un chorro de centenarios. ¿Y a poco Junior tenía centenarios? Pues se dice que la... Déjame te cuento, déjenme les cuento. Se dice que la parte del sótano de la casa, ahí había una caja fuerte con un chorro de la Ana Gustavo. Ah, pues puede ser, ¿eh? ¿Puede ser, eh? Puede ser, a lo mejor sí, no lo sabemos. Oye, Adis, pues agradezco mucho este reporte desde allá, y bueno, estoy seguro que más adelante sabremos más de Meche, de la amiga de Juan Gabriel, que ya sacó un libro y que tú estuviste entrevistándola. Te mando muchos besos, y el libro, graciado con besos y todo. Muchas gracias. ¿Y está bueno el libro, ya lo leíste? No sé, pero ahí me cuentas del beso pintado, que está bueno. Cuídate, amiga, gracias, Adis Tuñón, de la cadena Univisión de Despierta América, una colaboración especial para de primera mano desde C.O. Juárez. Ahí están, pues es que tiene toda la razón, toda la razón, eso en realidad no es un despojo. Es que no lo sé. O sea, amiga, no lo sé, porque si tú rentas un departamento y no te pagan la renta, tú no puedes llegar y sacarlo. No, no puedes. A la persona, tienes que hacer un juicio. Exacto. Entonces, si Silvia, en como dato, o sea, se lo prestó, no, yo te dejo vivir aquí. Su préstamo, sí. No sé, a lo mejor ahí sí lo puedes sacar cuando quieras, ¿no? Pues yo creo, ¿no? Si no hay un papel de por medio, yo creo que sí. O sea, no hay un papel de por medio, ella puede decir, es mi casa, es mi propiedad, lo saco. Porque ella puede decir, yo lo entró, yo no le di permiso, porque no hay nada escrito. Sí, es rentado, sí, toda la razón. Hay un contrato ahí que te avala. Hay un contrato que te avala, pero mientras no haya papelito, se la pasa, pues, a pellizcar, como dice vulgar. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.